Hola chavos y compadre bienvenidos a un nuevo videito y como ven el titulo vamos a jugar al room este titulo famoso que lo han hecho vamos a jugar vamos a jugar este vamos a jugar de dos personas le damos y vamos a darle para jugar el videito espero que se suscriban al canal para seguir subiendo más de estos videitos y vamos allá sigue 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 hasta la nube sigue 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 hasta la nube sigue 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 hasta la nube vamos a dar uh uh siga sigue sigue hasta la nube ostras 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 para para agárrate a ver caso caprón sube sube esta nube bueno vamos a darle a abrir puertas cerrar cerrar y ya con una 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 ahora no se vale uy que lindo eso diria yo asi se vale dole arriba hasta la nube espero que estas cosas les haya gustado donde lo vamos a tirar 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 vamos 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 siguen hasta la nube bueno chicos espero que para que vean otro videito de esto con mi compañero Suscríbanse, comenten, denle like Espero que lleguemos a 500 likes Y disfruten del video Oh no Bueno no 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 Oh Easy 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 Métete Dale, dale, dale Carga, carga Disculpen por la atención Pero No comprender Otra, vamos, dale, dale Vamos pa' arriba, mi compadre está ahí, dale, dale Vamos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Salud, después de llegar, ¿cómo están? ¿Cuántos likes? 100 likes No ¿Cuántos? 100 likes Preguntale cuánto le dieron ¿Cuántos? 5 mil ¿Oíste que te contestaron? Ya ¿No oíste pues que te dieron 5 mil? Ajá ¿Cómo es que le falta? ¿Le tienen que? ¿No? ¿Le tienen que? Este compañero ¿Le tiene que? Darse 100 likes Mi compañero 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 ¿Se tienen que suscribir? ¿O no? Oh, ya Se tienen que Que subieran el canal Para que seamos Para que los apoyen Para que sigamos subiendo más videos ¿Y qué? ¿Falta algo más? Y se Y Y que Activen la campanita Para que se Para las notificaciones Ajá Para que si te gustó o no ¿Algo más? No, nada más ¿Neta? Neta Ah, pues a mí me falta algo Suscríbanse a mi canal Que yo por ahorita Estoy haciendo una partida En la En el En el juego De mi compañero Suscriban a mi canal Ahí Le voy a dejar el link En la descripción De mi canal Y vamos a seguir Con la partida Con la partida ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pendejo Pero yo tengo la partida Ah Claro Dice mi Dice mi Hola Hola Dice que les hables inglés No, no puedo inglés Changuán Mi nombre dice En china Le voy a decir Mi nombre Dice Changuán Changuán Hola 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 ¿Será compañero que mucho hablo yo o qué? No Es bien así como habla Esta es la mochila Nivel 12 Y la mochila nivel 2 compañero ¿Tú no la ves? Solo con uno o con dos ¿Dos qué? En equipo solo Ahorita estoy hablando con dos Equipos Compañero Para después Atreverme Que me Este Vamos Para después jugar Como a nada Una pregunta más chicos Si a ustedes les gusta esto Comente Para que lo digan Joguemos a modo zombie Uy Vamos a ver los cascos Casco Casco no Casco Salte porque yo hago A Borbantear Borbantear No sé de borbantear Callen bomba Ajá Eso Por mi hijo Bombardear no se dice Mi compañero no anda Este en esto ¿Verdad compañero? Tal vez Ostro Ostro Chaval Que peligro Que cabrón Y si hacemos algo Si matamos a mi compañero No puedes matarlo Apuestemos que sí Apuestemos que sí ¿Quieres probarlo? Probarlo ¿En serio? En serio Espérate compañero Las Arabes Unas Ch apostles Unas No muy Unas No podemos matar Porque hayan No se Hoppe No debo ven aquí compañero como vamos 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 compañero lo que pasa es que estoy a las armas y nunca te vamos a quedar hola 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 vámonos ya compañero engraciado ya mucho te disparé yuuh compañero y quiere más tú querés pelear con la funder bueno como veis ahora vamos vida y vamos a seguir con la rumba seguí compañero no sea basura por qué edificio venimos vamos a intentar ir a ese edificio a hacer edificio, comprenden? mi compañero se va porque ya me estuvo miedo y bueno no compañero que tengo aquí bueno ya se va, que se vaya el diablo también que me interesa a mí, verdad que no me interesa verdad que no, no verdad bueno tenemos que llegar a 5 mil likes para subir a la estructura y seguir subiendo otros títulos de canal todo me entienden espero que se suscriban comenten denle like como les vuelvo a repetir y y disculpe por la atención para que y 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 mucha atención joven y y y y y y y y ¿Qué se han hecho? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Bueno chicos, como vieron, perdimos, quedamos en nivel. Sí, vale. Bueno chicos, espero que les guste. Vamos a seguir trayendo lo pronto más posible este título. Este título y les dejaré mi canal ahí abajo para que comenten, se suscriban, mis redes sociales abajo. Me sigan allá y ¡Chao, chao!